...el mismo sueldo, todas las bestias por el mismo camino y vamos a torcernos uno de ojo, amigo. ¡Oh, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí viene la cuerda! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Suelta, amigo, suelta, suelta! ¡Suelta, sí, señor! ¡La vuelta, el giro se va! ¡El hombre se va! ¡Está en programa! ¡Cuidado, habla, amigo! ¡Habla de que lo golpearon tú! ¡Habla de brazo! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Brazo, quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Gracias!